Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por visitar el canal. Señores, la noticia del día de hoy es impactante. Lo que dijo el senador Marco Rubio sobre intención de Biden de aceptar migrantes haitianos en República Dominicana. Sin duda alguna, esta noticia tiene muy preocupados a los dominicanos, ya que si esto es verdad, nuestro país, pero sobre todo nuestra soberanía, estaría en peligro. Señores, esto hay que tomarlo con seriedad, porque estamos hablando que esta denuncia viene de un senador de Estados Unidos. El senador de Estados Unidos en la Florida, Marco Rubio, escribió este viernes un artículo en exclusiva para Diario Libre, donde asegura que la administración del presidente Joe Biden busca presionar a la República Dominicana para que acepte 3 millones de migrantes haitianos en el país. En su texto, Rubio alaba la posición del presidente Luis Abinader de proteger la frontera y la soberanía dominicana. Además, señaló que el gobierno de Biden se ha dejado influenciar por grupos radicales de izquierda como Amnistía Internacional para lograr su cometido. A continuación, el texto íntegro de Marco Rubio publicado en la edición impresa y digital de Diario Libre. Pero antes te dejo con un pequeño tuit que publicó dicho senador. Lo que está sucediendo en Haití es una tragedia, pero ningún país debería experimentar con una migración masiva ilegal ni Estados Unidos ni República Dominicana. Es mejor ser enemigo de Estados Unidos que su amigo. Líderes mundiales me dicen que esa es su percepción bajo la administración de Biden, la cual tiene la extraña costumbre de apaciguar a nuestros adversarios mientras les exigen a nuestros aliados estándares imposibles. Esto es una mala política exterior. Además, está fomentando el caos en nuestra región. Basta con mirar lo que está pasando en la República Dominicana. La isla enfrenta una gran presión migratoria del vecino Haití, que prácticamente se ha hundido en la anarquía. El presidente Luis Abinader ha dejado claro que protegerá la soberanía dominicana imponiendo las deportaciones. La República Dominicana es el país que ha sido afectado económicamente mucho más, se ha sido más solidario que todos los otros países del mundo. Por lo tanto, a la República Dominicana no se le puede pedir más. Y la República Dominicana no solamente va a continuar las deportaciones, sino que la va a implementar la deputación. Sin embargo, la administración Biden, influenciada por grupos radicales de izquierda como Amnistía Internacional, están instando a que acepte a 3 millones de haitianos en cualquier momento. Esto es injusto para la República Dominicana, que es un país en desarrollo con recursos limitados y que ya tiene obligaciones importantes por Haití. Cualquiera que dude esto debería considerar el hecho que más de un tercio de todos los nacimientos en República Dominicana son actualmente de mujeres haitianas. Pero alentar la migración masiva ilegal también es injusto para Estados Unidos. La administración de Joe Biden parece no darse cuenta que muchos haitianos ven a la República Dominicana como un país de tránsito hacia Puerto Rico y que ya existe una red de contrabando bien establecida para facilitar ese viaje. Debido a que nuestros compatriotas en Puerto Rico tienen sus propias limitaciones fiscales, los migrantes ilegales que lleguen al territorio de Estados Unidos probablemente se trasladan al continente norteamericano. Como la mayoría de los estadounidenses, reconozco que lo que está sucediendo en Haití es una tragedia horrible. La ruptura de la ley y el orden, el desplazamiento de más de 300 mil personas y la necesidad de aproximadamente 5 millones de personas de algún tipo de ayuda son muy graves. Por eso, yo apoyo la misión internacional de mantenimiento de la paz que Kenia se propone a liderar una vez que Haití haya establecido un gobierno provisional. Además, volví a introducir una ley para preservar los beneficios comerciales de Estados Unidos para los fabricantes haitianos, lo que podría resultar en un salvavidas para las empresas haitianas legítimas en esta época de crisis. Pero, como la mayoría de los estadounidenses, también reconozco que ningún país debería experimentar una migración masiva ilegal ni la República Dominicana ni Estados Unidos. La migración masiva ilegal no beneficia al país natal de donde emigran las personas. Cuando todos los ciudadanos de bien abandonan su patria, no queda nadie para defenderla de criminales y tiranos, ni nadie para atender a aquellos que se quedaron. Sin embargo, en un nivel más fundamental, no puedo apoyar la migración masiva ilegal porque el trabajo de los funcionarios electos es proteger a sus ciudadanos primero, no los de nadie más. Por eso, insté al Departamento de Estado de que priorice a los ciudadanos de Estados Unidos atrapados en Haití, así como a sus hijos haitianos que fueron adoptados. Además, es por eso que no podemos permitir que los ciudadanos haitianos crucen nuestra frontera. Como el senador Rick Scott y yo mencionamos en una carta al presidente Biden, Haití sufre el flagelo de las pandillas y las fugas de las cárceles de la isla supuestamente han dejado en libertad a miles de criminales. Esto significa que la migración masiva ilegal desde Haití pondría en riesgo a Estados Unidos. Desde que el presidente Biden asumió su cargo, más de 8 millones de personas han cruzado nuestra frontera sur y 90.000 han emigrado desde Afganistán sin ser investigados. Las amenazas a nuestra seguridad nacional desde los criminales del tren de Aragua hasta la infiltración de terroristas islamistas son graves y están fuera de control. La tragedia en Haití es grande, pero no es excusa para permitir que estas amenazas aumenten. Bueno, ahí está señores. Estas fueron las declaraciones del senador de Estados Unidos en la Florida, Marco Rubio, donde este asegura que Joe Biden quiere que la República Dominicana reciba 3 millones de haitianos. Esto no lo está diciendo cualquier persona, esto lo está diciendo un senador de Estados Unidos. Por eso hay que tener mucho ojo con esta información, señores. Y bien, llegando hasta este punto de esta información, me gustaría saber qué piensas de todo esto. Te recuerdo que como siempre, puedes dejar tu importante y valiosa opinión en la caja de los comentarios. De mi parte, nos vemos hasta un próximo video. Hasta luego y muchas bendiciones para todos. ¡Gracias! ¡Gracias!